Dorral, quiero leer la siguiente noticia, dice El PSOE vota en contra de una resolución europea que exige libertad de prensa en Marruecos. ¿Hasta qué punto el Partido Socialista está comprometido con Marruecos que llega a votar en contra de los intereses de sus propios socios socialistas europeos? Pues esto, le hemos hablado muchas veces de ello en el programa y bueno, el Partido Socialista está mostrando que es débil. Está cediendo muchísimas cosas a Marruecos y no sé para qué está todo para Marruecos. ¿Qué tiene Marruecos contra Pedro Sánchez y contra el Partido Socialista? Hay algo, hay algo oculto y seguramente que Marruecos está aprovechando de algo del Partido Socialista y está administrando el Partido Socialista y está consiguiendo todo lo que quiera. ¿Y cree usted que cuando hay un cambio de gobierno en España esto cambiará o las posiciones del centro derecha se mantendrán? Hombre, espero que sí, porque no sé, yo tengo confianza en Feijó, pero no lo sé hasta qué grado. Espero que sí, espero que cambie todo. Espero que Feijó pueda tomar unas ciertas decisiones contra Marruecos y contra también el diarismo islámico. Hay que proteger el país, hay que proteger España. Es que España no es Pedro Sánchez, España no es el Partido Socialista. España somos todos y todos debemos defender España.